Por ahí dicen se rumora, se rumora, por ahí se dice de más, de más Por ahí tengo unas que hablan demasiado y por ahí que chinga en su mar Pa' acá, pa' quita y pa' casa mil, mira pasa pa' acá pa' que mires un chingo De fotos que no están en perfil, tengo dinero verde como perejil Mira que tanta llanta pa' tan poco rin, pero ay que payaso niño hace pillín Ego tan grande y el pin chiquitín, pin chiquitín, chiquitín, tin tin, chin, 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 chin Díganle a las groupies que aquí si hay bling bling, me pidieron coca yo les di jean Sin, esa niña es fresa, pero aquí si hay cream, sin falta me pagan de a mil Yo tomo champaña, tengo abierta la barra, tu novia es loca, tiene abierta la Tú te crees real, pero mira que canalla y te la das de capo y está grande la talla El que es perico donde quieras verte, donde soy el que se ofende, pierde Aquí no hay salsa de lata, de zapateado a bachata, aquí llegó toda la raza, los mexicanos con grasa La fecha ya está vencida, dijeron que no la haría, pues mira mentira This beast, this can't see me dancing up, si, 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 yo veo que me tiran Pero no me alcanza ni el zapato roto, no consiguen ni plata ni esposa, placa ni el gozo De ser número uno, ay que espantoso, ay bien esgoso, ay peligroso Díganles ya llegué y tengo hambre, beast, wanna eat the beat, sac y cante Echando más ghostos, ay de elefante, ahora sí dale gas pa' que arranque Suelo, 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 suelo El que es perico donde quieras verte, donde soy el que se ofende, pierde Suelo, 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 suelo